¡Suscríbete al canal! Este programa me ha gustado mucho. También es verdad que voy de Prozac hasta Las Cejas, que me hubiera gustado hasta un desfile de basureros. Pero hay que preguntarle a la señora de Cuenca, la que manda, a la que escuchan todos los directivos. Si le gustas, te catapulta. Hola, señora de Cuenca. Hola, señora de Cuenca. 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 Opina. Hola, ¿qué llamáis? Para saber mi opinión, ¿eh? Para saber mi opinión, porque para saber cómo me encuentro, anda, que llamáis pronto. Bueno, el programa de hoy me ha gustado. Me ha gustado porque a mí me gusta escuchar a gente triste por la radio. No todos van a ser gritos. Y Raúl, pues claro, si no hace un buen programa, si las chicas no le quieren, pues tendrá que estar triste. Yo se lo entiendo. Gracias, señora de Cuenca. Y si fumáis, apagad las colillas. Que sí. Y abrigaos, que todavía no es verano, aunque lo parezca. Que sí. Y dejas de hacer el programa, por favor. No sé ni lo que has dicho. Ya, ¿lo ves? ¿Lo ves? Te has puesto a parir y te la sudas. Sí. Esto es la química. Sí. La química es maravillosa. Sí, la química es la leche, tío. La química, la química, la química es cojonuda. Como la química no hay ninguna. La química, la química, la química es cojonuda.